Hermanos de la República de El Salvador, agradezco la cordial invitación de Casalco, la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, por la cordial invitación para venir a compartir conocimientos en este evento tan importante que es el Congreso de Ingeniería Sismo Resistente. El primer tema que les voy a compartir el día de hoy se llama Enseñanzas dejadas por los sismos en el mundo. Quien les habla es su amigo y servidor Jenner Villarreal Castro, profesor visitante de la Universidad de San Francisco de Xavier en Bolivia, profesor visitante de la Universidad Eloy Alfaro de Maraví en el Ecuador, profesor extraordinario de las universidades Antenorrego y Privada del Norte en la ciudad de Trujillo, profesor principal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Universidad de San Martín de Porres en Lima, Premio Nacional de Mi País, otorgada por la Asamblea Nacional de Rectores durante los años 2006, 2007, 2008. Iniciamos la presente conferencia reflexionando acerca de la frase que nos dejó Kirachiko, que nos decía que a las personas no los mata el sismo sino los edificios que colapsan, tan igual como lo que estamos viendo, que sucedió en el sismo de Kobe del año 1995. Si observamos nos damos cuenta que un edificio ha colapsado totalmente, ocasionándonos gravísimas pérdidas materiales y, sobre todo, humanas. Sin embargo, otros edificios se encontraron en pie. Por lo tanto, podríamos indicar que realmente el edificio que colapsó no fue diseñado correctamente, porque su performance o comportamiento estructural ha sido negativo. Este es el mapa sísmico de mi país. El Perú es un país activamente sísmico, donde podemos ver que en toda la franja de la costa tenemos una gran cantidad de sismos. Cada punto significa un sismo ocurrido en la historia nacional. Los sismos pueden ser de foco superficial, foco intermedio y foco profundo. Los de superficial tienen una profundidad focal de menores de 60 km, los intermedios de 60 a 350 km y los profundos mayores a 350 km. Miremos algunas experiencias dejadas por estos sismos en el caso peruano. Chimbote, 31 de mayo de 1970. Fallecieron cerca de 70.000 personas. El epicentro fue en el mar. Sismo superficial. Ahí tenemos el mapa de intensidades en el norte del Perú llegando hasta Piura con 5. Y en la parte central a Lima también con 5. Enseñanzas que nos dejó. No construir sobresuelos expansivos. Es una característica importante de las arcillas de incrementar su volumen de 8 a 16 veces. Y al contraerse nos dejan estas grietas muy grandes sobre la superficie que van a generar los agrietamientos también en la superestructura. Otro de los temas importantes es el desplazamiento lateral. Por ejemplo, en este caso de un puente, en Casma, podemos observar que el pilar se ha inclinado prácticamente, ¿no? Porque se tiene que la parte izquierda está mucho más arriba que la parte del lado derecho. También la preparación de las personas es fundamental en el comportamiento sísmico. Si las personas no saben qué hacer antes, durante y después de un sismo, probablemente cuando ocurra el mismo, el pánico los va a gobernar y van a evacuar por lugares inadecuados. Como podemos ver, en el ande peruano se acostumbra que las calles son bastante angostas. En su interior de todas las casas, en el ande peruano siempre tienen un patio posterior muy grande. Sin embargo, las personas se evacuaron hacia la calle y estas edificaciones de adobe colapsaron, generando enormes pérdidas de vidas humanas. De ahí viene la norma de adobe, en la cual se recomienda hasta hoy en día máximo dos pisos en zonas sísmicas. Así quedó la plaza de armas de Hyundai, un pueblo que se reconoce ahora en todo este sector como el Campo Santo. Ahí al fondo tenemos el levado del Huascarán, se produjo un aluto o avalancha, se descomponían los bloques de hielo y al final arrasaron con todo el pueblo. Lo único que quedó, lo que estamos observando, las palmeras y las cruces de la iglesia. Sismo de Nazca del año 1996, un 12 de noviembre. De nuevo, el epicentro en el mar e enseñanza de Haag. El comportamiento inelástico del material va a ser notorio debido a las réplicas. Las réplicas vienen a ser sismos de menor intensidad posterior a un sismo severo. En total existieron en ese sismo 900 réplicas, es decir, 900 sismos de menor intensidad. Lógicamente que la estructura va cediendo, cediendo, pasa a un rango ya inelástico y después vienen los gravísimos problemas en cuanto a el comportamiento estructural. Debido a que siempre se toman los factores de seguridad, pero no garantizamos una buena performance o un nivel de desempeño de la estructura. Las edificaciones de Adobe una vez más colapsaron. La autoconstrucción y la construcción mala, se podría decir, en el país, el que generó este tipo de daños. Ahí podemos ver dos vigas, ¿no? Que tiene una junta, supuestamente debería existir una junta en las columnas. Sin embargo, se coloca zona segura ante sismos con color verde y después del sismo viene la abertura. Significa que las vigas estaban apoyadas sobre muros. Las juntas jamás deben de ser rellenadas con material excedente de obra, como lo que está ocurriendo en este caso. La forma como se tiene que colocar es a través de un material elástico que es el tecnopor. Sismo de Ocoña del 23 de junio del 2001. De nuevo, epicentro en el mar. Réplicas al 25 de junio, al 27 de junio y al 10 de junio. Muchas réplicas que habían ocurrido en ese sismo. Acá tenemos la catedral de Arequipa, en la cual colapsó el golpeteo de muros debido a la falta del confinamiento del muro con netamente la columna y lo que genera es que tengan distintas rigideces, ¿no? Y golpea fuertemente con lo que estamos observando. Columna corta. La columna corta viene a ser cuando el corte producido por el sismo es muy severo y daña cierta parte de la columna que ha quedado libre. En pocas palabras, el muro estuvo confinado hasta cierta altura y luego quedó libre porque se tenía necesidad de colocar ventanas como podemos observar. Sin embargo, esta es una mala práctica constructiva. Porque si hacemos eso, los daños que vamos a tener durante un sismo son los mostrados. Porque en el bloque que está confinado es un elemento muy rígido y más arriba muy flexible. Sismo de pisco del 15 de agosto del 2007. El último sismo ocurrido en el Perú, categorizado como severo. Acá tenemos un hotel denominado Émbase. El hotel Émbase en Pisco, si podemos observar, estaba mal ubicado en una zona de alto riesgo. Sin embargo, ahí también estaban hospitales. Algo que no debería de suceder en absoluto. Pero así se crece en nuestros países. Ahí podemos observar también que el primer nivel era estrictamente aporticado y luego el segundo o tercero eran con muros estructurales. Finalmente, poca rigidez en el primer piso falló. Más fallas de lo que es netamente piso blando de la estructura. Edificaciones totalmente colapsadas. Falta de participación del ingeniero civil y del arquitecto en los proyectos de las edificaciones. Ahí tenemos una edificación de cuatro pisos, donde del piso al uno al tres, podemos observar que tiene poca rigidez en el sentido más corto y mayor rigidez en el sentido largo. Pero al mismo tiempo, tiene otro gravísimo problema que para el cuarto nivel, ahí se ha reducido notoriamente en planta, generándose un problema estrictamente torsional. Los elementos no estructurales, cuando no son confinados, simple y llanamente van a caerse. Como también tenemos las denominadas pinturas sísmicas en las construcciones, específicamente en edificaciones. Como el gráfico del lado izquierdo, donde podemos observar que se ha colocado un muro, pero no está de ninguna manera unido a un elemento caso columna. Nos pidieron evaluar el Ministerio del Trabajo posterior al sismo del año 2007. Ingresamos al Ministerio del Trabajo y pudimos observar que las columnas eran de mucha mayor rigidez que las vigas, pero era ya desproporcionado el valor. Por lo tanto, ahí podrían existir rótulas plásticas en las vigas. Una vez más, apareció el tema de junta sísmica. Acá podemos ver que se había rellenado con bolsa de cemento, material excedente y encima se colocó el tapa junta. Vino el sismo, lo reventó completamente y salió a la luz las fallas constructivas. Podemos analizar, de acuerdo a las estadísticas, que en total existen deficiencias en el proyecto en un 22%, en la ejecución un 18%, en la autoconstrucción un 25%, en los materiales el 20%, en uso el 10% y otras causas el 5%. En pocas palabras, podríamos indicar que responsabilidad del ingeniero civil vendría a ser 70%, 22% del proyecto, 18% de la ejecución y 20% de las deficiencias en los materiales. Sismo de Alaska, el 27 de marzo de 1964. Podemos ver que las edificaciones regulares se comportaron muy bien. Apareció rótula plástica cuando, en este caso, la columna era de poca rigidez comparada con la viga. Y fallaron las columnas, lo que no debería suceder. Es mejor que fallen las vigas y no colapse el edificio. Licuación de suelos. También licuación de suelos, podemos ver que ocurrió en dicho sismo. Caracas, 29 de julio del año 1967. No son continuos los elementos de corte por la altura. Por ejemplo, vemos muros a partir del cuarto nivel hacia arriba hasta el penúltimo nivel. Y en lo primero, solamente estilo aporticado. Cuando existen estos problemas, vamos a tener pisos blandos y bloque rígido. Consecuentemente, los daños van a estar ahí, en el piso blando. Como podemos observar, ahí en las columnas, por más robustas que sean, va a haber una alta concentración de esfuerzo que no va a poder ser disipada. Pero también existieron fallas constructivas, como podemos ver acá. El acero, de ninguna manera de la viga, estaba unido al acero de la columna. Una falla clamorosa de lo que es la construcción. Sismo de México, del 19 de septiembre de 1985. Se desterró por completo las edificaciones con configuración en M, porque el efecto torsional es muy fuerte. Podemos apreciar en la central de telecomunicación de la Ciudad de México, que giró gracias a un edificio que se tuvo al lado, es que no siguió girando y le impidió el giro. Sismo de Cove, 17 de enero de 1995. De nuevo, edificaciones tipo pintura sísmica, mal diseñados, falta de rigidez en las esquinas y falla estructural. Edificio regular, no hay fallas, pequeñas reparaciones. El problema de la cimentación. Profundidad de la cimentación es muy importante. La profundidad mínima debe de ser de metro cincuenta hasta el contacto de la cimentación con el terreno. En este caso podemos ver de que no se había respetado dicho valor. Abajo se tiene una losa de fundación y podemos apreciar claramente que el primer piso tenía unos ventanales. Giro completo. Porque la fuerza sísmica se va a distribuir por la altura y, consecuentemente, va a desplazarlo y como no tiene una profundidad necesaria empotrada, es que se va a producir este tipo de volteos de todo el edificio. Pero lo que podemos aprender de los japoneses es que rápidamente ellos empiezan a la reconstrucción. Del año del sismo al año 2003, miremos. Este era el puente aéreo de 500 metros que colapsó. Reconstruyeron totalmente. Este era un pilar de un puente que se había desprendido del concreto. Con un aditivo tranquilamente se va a poder pegar el concreto nuevo con el concreto antiguo. La edificación del fondo estaba en perfecto estado. El puente también ellos reconstruyeron. La edificación del fondo sí tiene unos errores notorios en cuanto a lo que es la configuración estructural. Hay muchas edificaciones de madera. Y se aprovechó que el sismo había ocurrido, había generado esos daños, para que la edificación que tenía irregularidades se transforme en una edificación regular. También vivían en forma tuburizada. Salían, como podemos ver, por delante de los límites necesarios en cuanto a lo que es una buena convivencia. Sin embargo, viene el sismo, les produce enormes daños y aprenden de que tienen que organizarse. Una nueva planificación urbana. Este fue un edificio militar donde había fallado en el cuarto y quinto piso. Y el bloque del lado derecho estaba en perfecto estado. Sin embargo, en el Japón se reconstruye totalmente. Ese fue la ciudad de Kobe o sismo. Y ahí tenemos Kobe después de la reconstrucción. Sismo de Chile del 27 de febrero del año 2010. Podemos apreciar cómo es que fallaron las edificaciones de concreto armado. Puentes de concreto armado. Después tuvimos un conversatorio en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la ciudad de Lima, de la cual soy profesor principal. Y este tema lo presenté también en el Congreso Nacional de Ingenieros Civiles en el Perú. Pues, ¿qué enseñanza nos dejaron el sismo de Chile? Fue lo que discutimos en dicha conversatoria. Primero, las disponibilidades en placas. Segundo, la falta de estribo en los núcleos de las placas. Tercero, diseño de placas de longitudes pequeñas. Sabemos que una placa lo mínimo debe de ser de metro veinte. Cuarto, problemas de losas que acoplan placas importantes. Cinco, losas de transferencia. Seis, estructuras prefabricadas sin uniones rígidas bien hechas. Teniendo en cuenta del sismo del año 2007 en el Perú, podemos nosotros decir que lo que se haga antes del sismo será el resultado después del mismo. Existen responsabilidades compartidas entre el ingeniero estructural, el arquitecto, el ingeniero geotécnico y de riesgo sísmico. Y la cual tiene que ser reconocida a través de la legislación nacional. Tenemos una fórmula muy conocida dentro de la ingeniería sísmica que nos indica que el riesgo es igual al peligro por la vulnerabilidad. Donde el propietario es quien va a definir el riesgo. Los ingenieros geotécnicos, geólogos y de riesgo sísmico definen el peligro. Y nosotros los estructurales y los arquitectos definimos la vulnerabilidad. Mínima, alta o media. Medial. Vulnerabilidad. Propusimos una mejora en nuestras normas de diseño sismo resistente. Por ejemplo, considerar la rigidez efectiva de los elementos del concreto armado y el bañanería a través de un 50% de la rigidez de la sección sin agritar. Segundo aporte. Se tenía que incorporar el diseño basado en desempeño. Tercero aporte. Tercero aporte. Incorporar la metodología de cálculos, los sistemas de protección sísmica, disipadores y aisladores. Cuarto. Incorporar la interacción suelo-estructura al diseño estructural. Es decir, considerándolo como un modelo integral. Sismo de Miyagi del 7 de abril del 2011. Se produjo, pues, como ya sabemos, ¿no? No solamente a la explosión del reactor número 4, sino también un tsunami, ¿no? Un tsunami. Y se vino toda la sola del mar hacia la ciudad destruyendo carreteras, puentes. Y miren las embarcaciones que quedaron dentro de la ciudad. Ahí están avionetas, vehículos totalmente inservibles pos sismo. El reactor número 4 explosionó en dicha zona, en la prefectura de Miyagi, Fukushima. Se llama la central, la central de Fukushima, en la ciudad. Y bueno, explosionó el reactor número 4 y tuvimos no solamente sismo, tsunami, sino también explosión nuclear. Que ocasionó enormes daños a la ecología de ese sector del Japón. ¿Qué podemos aprender de los japoneses? Que siempre han mantenido la calma. A pesar de tener los momentos más críticos, como podemos observar, ellos siempre mantienen la calma. Les agradezco a todos ustedes por su participación en esta conferencia. Su brillante aporte en cuanto a lo que es la tranquilidad para la exposición. De verdad me llevo el mejor de los recuerdos de este hermoso país. Ahí les dejo la dirección de mi blog, el cual ya tenemos más de 1.400.000 visitas al blog. Les dejo otro blog de mis libros. Al mismo tiempo, el canal en YouTube de mi persona, que tenemos ya más de 1.800.000 vistas de videos de mi persona. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente conferencia.